Oigan, y también yo no entiendo ¿De dónde están sacando fotos tan chidas? Porque, por ejemplo, miren esta foto Mira Mira esta foto Mira, 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 muchacho Mira, muchacho ¿De dónde las sacan? Ni yo las tengo ¿De dónde salen estas fotos? ¿De dónde? ¿De Pinterest? ¿Será una screenshot? Es que se ven de... Mira, mira esta foto Mira, mira, mira Esto está increíble Los papás son la rima y ya adoptaron a Ronnie Así que ya se ven, hermano Se ven bien curados Se ven bien curados No sé Me dio mucha risa La corilla sin un mal Eh